¡Hey Vuelvo Institute! Aquí estamos en un nuevo video más para el canal y les doy la bienvenida aquí a un video de Osu. Y pues en este video les voy a enseñar a cómo optimizar Osu para su PC patata o simplemente si es que quieren tener muchísimos más frames. Estos frames de aquí bajarán sí o sí cuando entre la partida porque esta es la zona que consume más recursos, ¿vale? Esta parte de aquí es la que consume más recursos del juego y pues les podré mostrar aquí que hay un apartado que es video, pero por acá para abajo igual hay cosas que influyen un poco en el rendimiento. Vale, primero que todo nos vamos aquí en video. Les recomiendo si tiene un PC muy patata o una laptop que lo limiten un poco si les suben mucho los FPS porque en laptops se sobrecalentarán demasiado, ¿vale? Y les recomiendo si es que tiene una PC, una laptop patata y se calienta muchísimo que lo dejan aquí en Power Saving y pues si ya tienen buena disipación como en un computador de escritorio le ponen ilimitado porque no importará tantos FPS que tengan. Pues aquí vamos a mostrar el contador de FPS para que vean. Vale, a mí normalmente les voy a mostrar cómo va todo activado, todo activado así como, todo esto que tengo amarillo lo tengo cambiado, ¿vale? Todo viene así, 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 todo también, esto viene por ahí, no, bueno, creo, viene por aquí, esto viene desactivado, esto viene en 1.0 pero lo vamos a dejar así, y todo esto viene así, todo esto que tengo aquí lo tiene desactivado, pero les voy a mostrar que esto hace que se la quede un poco, ¿vale? Eh, por ejemplo, voy a jugar una, voy a intentar jugar uno, ¿vale? Y podrán ver que Eh, la mayoría de los, de estos, de los mapas tienen video, ¿vale? Tienen video de fondo y Bueno, se mueve la tableta, bueno, no importa. Tienen video de fondo, bueno, y eso hace que Me parece que tiene un storyboard, ¿vale? Y hay muchos que tienen video, ¿me entienden? Y eso que hace el video, el video hace que se laggee muchísimo más, ¿vale? Por ejemplo, Veamos si hay alguno que tenga video, eh Este creo que tiene video Vale, aquí van a ver cómo se va a laggear porque tiene video Miren, miren, miren Vale, como podrán ver, 45 FPS 23 MS, o sea, eso Es injugable en este juego, porque En este juego, si o si, más de 190, si no Fuera juego Vale, lo más importante Eh, lo más importante es venir a este aquí en video Y desactivar esto Y esto El video de fondo y el storyboard, ¿vale? Y oscurecer el fondo a 100% Porque así pueden concentrarse más con los círculos Y no se laggea tanto, por ejemplo, aquí van a ver ahora Ok, miren los MS Ok, me está yendo a 10 9 MS, ahí están bajando Y pues Vale, tenemos 9 MS, ¿no? Te bajaron un poco los MS, ¿no? Ahora viene Eh, más cosas, por ejemplo Eh, esto de reducir pedias fotogramas Esto puede hacer que no se congele Pero va a hacer que Baje los FPS, por ejemplo Quedan a ver que ahora van a aumentar un poquito Vale, 8 o 7 meses, ¿lo ven? 7 meses Bajo a 7 MS y Y dos milisegundos para responder O sea, 120 FPS y eso Vale, también influye Ups, pasé a abrir la carpeta de skins Bueno, esto igual lo vamos a mostrar ahora, ¿vale? Voy a activar lo de reducir pedias fotogramas Porque va a hacer que se Se vea el video Vale, y ahora viene Idealizadores animados Esto puede hacer un poquito de El movimiento, podéis decir Puede no funcionar correctamente En el ordenador de bajo rendimiento Vale, entonces lo desactivamos Para que no se haga esa animación El resplandor Esto igual va a hacer dar lag Mientras más notas haya en la pantalla Porque va a hacer como una especie de glow Que eso sí que consume un poco de Gráfica y entonces lo desactivan De aquí para abajo ya tenemos Todo esto tiene que estar desactivado Esto no me importa tanto Y esto ya es el recurso máximo Que pueden usar cuando lo despegue al juego Y pues tenemos también Por acá para abajo creo que había una cosa Creo que era esto Sí, esto creo que es Esto lo recomiendo es activar ese Y lo demás ya dejarlo todo desactivado Todo desactivado El chiste de acá abajo ya no importa Lo que importa ahora mismo también Es la skin, ¿vale? Hay skins que se la guían más Depende porque tienen Esto, la skin default Si yo aprieto un círculo con 300 de Así perfecto Va a ser que se Va a aparecer este contagio También la skin default Tiene partículas Por ejemplo, eso tiene partículas Cuando aprieto un círculo Tira partículas Y todo eso hace que se la guía el juego, ¿me entienden? Entonces, por esto Lo mejor es dejar una skin más Tienta a sus efectos Como por ejemplo la de White Cat CK No, la de T Esta es la más que tiene menos efectos Y pues, como podrán ver Si yo El único efecto que se ve un poco más fuerte Es el cursor Pero Sacarás Cuando la de un 300 No va a sacar ningún número Y ninguna partícula Tampoco cuando te den los Los puntajes No te va a dar partículas Y Va a consumir menos El 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 Juego Por eso les recomiendo buscar La mejor skin que puedan encontrar Para que no se les mageen el juego De las más Livianas que encuentren, ¿vale? Y que cambie todo a un A uno más Más Estable Y Ahora Viene lo siguiente Que sería el último recurso Que sería esto Que pues Si ustedes tienen un PC demasiado patata Y en 1280 o 720 Se les magea muchísimo Les recomiendo bajar los 800 por 600 Y no dará la diferencia Pero ahora mismo No les puedo mostrar Porque si lo hago No se va a ver toda la pantalla Entonces Yo tengo mi PC Mi PC descansa a 1280 por 1080 Destruñórenlo Que está bokeado No sé por qué me sale Este no soporta mi pantalla Pero me alcanza hasta aquí Pero si lo subo hasta aquí El juego se va a laggear Tremendamente ¿Vale? Entonces yo lo dejo en 1280 por 720 No sé por qué la banda me da tan mal Pero bueno Me da Decente Por lo menos Entonces Así Nomás lo dejo Pues Todavía se puede jugar con mouse Se supone que juego más con tableta Pero Con mouse no tanto Y bueno Ahí ya vieron como Como se juega Y pues Espero que le haya servido Y pues Eso nomás Hasta aquí lo dejo Y pues eso ya Esto también lo podrían usar Lo de ver miniaturas Les recomiendo desactivarlo Es que Se le laggea este menú Por ejemplo A mi me da 60 Y con eso desactivado Me va a 47 Más o menos 48 Pues Hace que no sacan Las miniaturas pequeñitas En el mapa Como salían antes Y eso va a hacer Que no se le laggee Tanto el selector de canciones Y pues Creo que esas son Todas las opciones Que hay También hay unos Aparte Que recomiendo no activarlas Que son Estas Tecnología Shader Activa efectos especiales Y el filtro de suavizado Suaviza todo Y las imágenes de combo Que aparecen Imágenes de la izquierda Y derecha Cuando aumentas de combo Como a 50 100 200 Y así sucesivamente Después desactiven Todo esto Todo desactivado Todito Y esto también Esto al máximo De lo escurecido Y pues es igual Desactivado Y nada más Con eso ya tendrían Suficientemente De ir el juego Y también una cosa Que puede hacer Que se les laggee menos Que es activar HD Esto hace que Desaparezcan los En vez de que aparezcan Los Approach Circles Eso que salió ahí No aparecerán Y simplemente Cuando desaparezca la nota Tienen que apretarla Vale, lo ven? Entonces Ahí ya les dejo Terminado el video Creo que ya Mostró todo lo que Puede ayudar También una cosa Que sería Que el mouse Mientras más hertz Tenga Puede hacer Que se les laggema El juego Dependiendo de su procesador Pero eso ya Mínimo, vale? Es muy poquito Lo que se les va a liar En unos dos frames Y pues yo creo Que con esto Les voy a dejar El video ya Concluido Espero que les haya gustado Ya Y que les haya servido Y pues Hasta pronto gente Espero que Les sirva para optimizar Y pues Adiós Mierda Puse la música de fondo No importa Hasta aquí lo dejo Adiós